¿Qué va? Yo te vi y te creí tan diferente Y confiaba en ti ciegamente De seguro estarías jugando Como siempre lo has hecho Como siempre lo has hecho Descubrí la verdad al conocerte Y perdí la razón por quererte No podía entender que mentías Como siempre lo has hecho Como siempre lo has hecho Lágrimas de amor Hay lágrimas de dolor Hoy derramo por lo que has hecho Conmigo Lágrimas de amor Hay lágrimas de dolor Por la triste traición Que tú me has hecho Yo creía en tu amor Yo confiaba en ti Lo que hiciste mi amor La pagarás Ay amorcito chiquititita Descubrí la verdad al conocerte Y perdí la razón por quererte No podía entender No podía entender No podía entender Que mentías Como siempre lo has hecho 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 Lágrimas de amor Hay lágrimas de amor Hay lágrimas de dolor Hoy derramo por lo que has hecho Conmigo Lágrimas de amor Hay lágrimas de amor Hay lágrimas de dolor Por la triste traición Que tú me has hecho Sabes que yo te devuelvo Veneno Aunque aún Me siga amando Lágrimas de amor Lágrimas de amor Hay lágrimas de dolor Hoy derramo por lo que has hecho Conmigo Lágrimas de amor Hay lágrimas de dolor Por la triste traición Que tú me has hecho Yo creí en tu amor Yo confiaba en ti Lo que hiciste mi amor Lo pagarás Lo que hiciste mi amor Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás